Hola, soy Ceci Reyes, soy creativa y productora 4x4. He trabajado para distintas marcas a través de mi agencia que es Marketux Digital, que fue la primera agencia digital en Oaxaca. Y en cuestiones de producción he tenido la oportunidad de participar en festivales como Catapulta Fest, Trueque y Mezcal Amores Experience. He colaborado para distintas marcas a nivel global como Corona Capital, Dulces Vero, BMW, Grupo Bimbo y soy oaxaqueña. Yo a los 28 años me independicé, trabajé para empresas privadas, con horarios, con reglas. Entonces creo que tener la creatividad en una caja o en un horario, eso no es para mí. Yo dije, quiero hacer más, quiero construir más. Y creo que me mueve la pasión, la pasión por las cosas que yo hago, con los proyectos en los que yo me involucro. Me mueve mucho como conocer gente, las personas, lo que puedes aprender de ellos. Me han tocado varios momentos difíciles. Primero como el independizarte. Pues sí, es decirle a tus papás, sabes que ya no voy a tener un trabajo fijo y voy a hacer una cuestión en comunicación digital. Y en ese entonces pues nadie entendía las redes sociales. Ya había tendencias en España, en México, pero Oaxaca con el 33% de acceso a internet no era el mejor mercado. Pero aún así decidimos hacerlo nosotros primero. Decidimos hacerlo bien porque te digo, en esta cuestión de la profesionalización sí me especialicé. Yo al menos siento que hay como una complicidad o una hermandad entre mujeres. Yo tengo la fortuna de incluso mis mismas compañeras de la carrera o de la maestría. No las veo como una competencia, al contrario, las veo como unas aliadas. Entonces cada una aporta o puede aportar algo de manera personal que pueda nutrir muchos proyectos. Siento que un equipo es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces yo trato de rodearme gente que sea más creativa que yo, más inteligente que yo. Porque eso mismo va a hacer que el equipo detone.